Shakira humilla nuevamente a Piqué en su propio estadio. Clara Chia se siente inferiorizada por la cantante. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me olía. Yo sabía que esto pasaría. Crea fama y acuéstate a dormir. La reputación de Piqué está por los suelos. Y cuando existe la oportunidad de echarle en cara su infidelidad a Shakira, no es desaprovechada. Shakira, Shakira le gritan todos. En repetidas ocasiones, Piqué ha sido abucheado y ridiculizado por multitudes de personas. En veces, ha sido sorprendido en un día cotidiano, mientras que otras veces en sus jornadas laborales. Abuchean a Gerald, Piqué y todo el estadio comienza a gritarle a Shakira. Si Shakira está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, Piqué, por su parte, está llevando la peor de las suertes. Debido a sus comportamientos, los internautas lo han calificado como el malo de la historia. Y todo esto ha traído repercusiones no solo en su vida personal, sino también en su vida laboral. Shakira está por todos lados. Y el jugador defensivo no puede impedir que su oponente lo humille una y otra vez. Sin duda alguna, la colombiana lo tiene sin salida, pues hace varias horas, el jugador fue abucheado por la mayoría de los espectadores en el estadio de Mallorca. Mientras el equipo calentaba, de fondo se escuchaba el más reciente éxito de Shakira. El insólito momento fue tan real para el jugador que mantuvo la cabeza abajo mientras pasaba el incómodo momento. A propósito o no, el responsable de la música le causó un gran sofoco a Piqué y los presentes no dudaron en registrarlo. Shakira, Shakira le gritan todos. El futbolista no solo ha tenido que soportar la presión de la prensa, ahora también debe mantener la compostura ante cualquier cosa que tenga que ver con la colombiana. Mientras Piqué contaba los segundos más largos de su vida, a Clara Chía no parecía importarle lo que estaba pasando a su alrededor. La joven de 23 años estuvo presente en el partido acompañada de una amiga, pero su atención estaba dirigida hacia otra cosa. Se comentaba que Clara estaba navegando en la red viendo fotografías donde es comparada con Shakira. Clara Chía y su amiga estaban viendo páginas en el celular donde la comparaban con Shakira. A todos les pareció muy extraño que al ser joven y bella, se sienta atormentada por la cantante. Sin embargo, al final del partido, ambos se notaron sonrientes como si nada hubiese pasado. Para concluir, los rumores de un romance entre Shakira e Iker Casillas aumentaban y todo esto por el hecho de que el jugador sigue a la cantante en Instagram. Esto fue suficiente para especular que estaban juntos. Sin embargo, el involucrado no se quedó callado y decidió acabar con los rumores, posteando en su perfil de Instagram un refrán que dice Tócate las narices, frase que se emplea para expresar total desagrado y al mismo tiempo indignación ante un hecho. Y no solo eso, también hizo un post cómico de cómo inició el chisme. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas sobre la reputación de Piqué después de su infidelidad? ¿Crees que Clara Chía considera a Shakira como su rival? Tu opinión es muy importante para nosotros. No dudes en dejarlas aquí en caja de comentarios.